La Edil, también expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial Peravia, en dos periodos consecutivos, considera que el Premio Municipal de Periodismo, en su constitución actual, denigra el trabajo de muchos trabajadores de la prensa que no están contemplados en la resolución. Además, Stephanie Martínez demandó que en la conformación del jurado que evaluará a los postulantes, figura el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Asimismo, al examinar la pieza, la concejal estableció que existe una redundancia entre los incisos G y H en cuanto al periodista o comunicador digital, refiriendo que en este aspecto debe tomarse en cuenta los influencers locales que con altura, objetividad y criterio comunicacional brindan cobertura a los hechos locales y nacionales. Recomendó la legisladora municipal que en lugar de Premio Municipal de Periodismo, sea oficialmente el Premio Municipal de Comunicación a fin de que sea incluyente de todos los trabajadores de la prensa. Finalmente sostuvo que no hay dinero que pueda compensar el trabajo de la prensa para afirmar que la entrega de metálico puede ser usado como un elemento de mayor aplazamiento a la hora de implementar el evento.